Entonces llegó la hora de trabajar en esas solicitudes que ustedes hicieron, que me imagino que esos son los planos para la Casa Cruz de ustedes. Ahora le llevo otra carpeta al presidente de solicitudes, y quiero incluir la Casa Cruz en esas solicitudes. Yo tuve el lunes con el presidente, hablamos de varios temas. Luego salimos en Paz, aquí, la carretera de los Fiebre de San Víctor, que todavía es localista. También que necesitamos implementar otra zona franca para seguir implementando ese empleo. Ahí ya no cabe. Tenemos 16 compañías que se quieren instalar y nada más vamos a hacer dos naves nuevas, porque no tenemos terreno. Y estamos viendo cómo nosotros podemos implementar las naves. Tenemos 17 solicitudes ahora mismo, compañías que se quieren instalar aquí. Pero para mí es primordial cumplir con ustedes. Y la próxima semana, cuando yo vaya de este centro, quiero llevarle lo que es la Casa Cruz. Voy a apelar que el gobierno no dé los fondos, porque si no nos dan completo, por lo menos que nos den una gran parte para empezar la construcción de la Casa Cruz. Eso me llena mi alegría de satisfacción y sé que vamos a arrancar y vamos a trabajar con eso. Aquí está la parte para el Presidente de la República. Aquí está la parte para el Presidente de la República. Nos fuimos más lejos, tal vez. Por ahí tenemos la carta del Presidente de la República. Aquí tenemos la certificación del RNC. Tenemos la certificación de la incorporación. Tenemos los estatutos, tenemos las firmas y las copias de la cédula del Secretario General como firmante de la carta de solicitor, que es don Amable Guzmán. Y de un servidor como Presidente, un servidor que por mucho tiempo no había nacido, pero ya era vecino. Nosotros vamos a tener que hacer una alianza con la comunidad para que eso también le pertenezca. Y de hecho los gremios estamos y vamos a estar abiertos para hacer esa alianza. ¿Para qué? Para que hagan sus celebraciones ahí en esa casa. Las casas club que no se les da vida se caen. O sea que hagan sus bodas, sus cumpleaños, todas sus actividades allí, sus fiestas. Pero compartir con todos los gremios. Y el Presidente que está aquí, Nelson Peña, está aclaro con eso. Y todos los presidentes pasados han encantado con eso. Y el gremio que hay del Presidente también está con eso. Lo que queremos es la solución a ese problema. Yudy Valdés y Nicolás Grullón. NJ Productor. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados. ¡Esto es lo que viene! ¡Adol sí, Mario Robotón! Libra sin la gran parte.